¿No adquiriste tu equipo con nosotros? ¡Descuida! Te brindamos servicio técnico con garantía inmediata. Distribuidora Arteofi, compañía anónima, máquinas fiscales, venta, servicio técnico y consumibles. Nuevo servicio de dispositivos interno y externo de captura y transmisión de datos. Facturación en línea con el señal. Siente el poder de estar bien asesorado. Distribuidora Arteofi.